Felicidades Vanecita, seguimos Y ahora si A bailar, a bailar, a bailar Vino Pesa Saca tu pareja Primicia A bailar, a bailar Así, 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 así Y la bailarina Cintura Oye Así, así, así Y sola perdida sin ti Sufriendo el desprecio y el dolor Casaste una herida sin mí Y no encuentro cura al amor ¿Y qué te faltó? ¿Qué no te di? Para ser feliz Al lado de mí Hoy lloro por ti Quería entender El que te fallé Si todo te di Si todo te di No te importo mi amor Sincero solo jugado estoy mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivido pidiendo perdón No te importo mi amor Sincero solo jugado estoy mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivido pidiendo perdón Así 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 Ajá 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 Mi amor Ajúa Oye Pero acá ha pasado Se amó la janana Felicidades Vanessa Te odio por amarte así Te odio por amarte así Descregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es Sentir tus desprecios por mí Y que te faltó Que no te di Para ser feliz Al lado de mí Hoy lloro por ti Quería entender El que me fallé Si todo te di Si todo te di No te importo mi amor Sincero solo jugado estoy mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivido pidiendo perdón No te importo mi amor Sincero solo jugado Es con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivido pidiendo perdón Y ahora sí Así 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 Rico Ay, ay, ay Rico, rico Mi señor Panesita feliz Cumpleaños Voy buscando un cariño Un amor Un amor Un amor Y que sea sincero Que me sepa comprender Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Y que me ayude a vivir Que sea aquí en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y voy buscando un amor Y voy buscando un amor Un amor Un amor que sea sincero, que me sepa comprender Que se hagan mi camino y que me asuste a vivir Que se hagan mi camino y que me asuste a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor Y seguiré de soñar con la ilusión, seré feliz con este amor Y buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con este amor Primicia, 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 calientita Diseñar en la voz de Villa Mesa, la única Oye, filmaciones, Betito Silva Oye, Betito Ahí está Somos la única Siente la diferencia Felicidades, Vanesita Ahí está ¿Cómo la estás pasando? Bomba Como tiene que ser De la referencia Claro que sí El día de hoy la tienes que pasar súper Tienes que salir gateando, me dijeron de acá Será verdad Tienes que llegar gateando el sabor de la única Y ahí te van a estar esperando Pa' la resaca, pa' la resaca